En el mundo existen 150 especies de frijol y en México se pueden encontrar cerca de 50 de ellas, siendo el cuarto país con mayor producción de esta leguminosa. Afortunadamente, Zacatecas es el primer estado a nivel nacional con cerca de 650 mil hectáreas de siembra y producción de frijol, 70% de negro San Luis y 30% de frijoles claros como pinto, vallo y flor de junio. Pero tras la sequía que se ha registrado, los números no van tan bien, agregándole que la seguridad tampoco abona. No tenemos ni para el diésel, ni para sembrar, ni para comer. Y no hay frijol en todo Zacatecas, no hay frijol, ni en Durango, ni en Chihuahua. En Nayarit hay 40 mil hectáreas, 40 mil toneladas. Se esperaba una cosecha de 80 mil. No, no se dio porque sembraron sorgo. Y en Sinaloa también ya cayó la producción de frijol porque el cambio climático no rindió como lo esperaba. El líder de Parlamento Campesino en Zacatecas, Joaquín Moquespinosa, señala que esta problemática se viene arrastrando desde hace tres años, tanto la falta de lluvias como por la inseguridad. La Comisión Nacional del Agua señala que el 34% del territorio estatal está en sequía y el 4.8% en sequía extrema. La superficie sembrada y la producción obtenida se han reducido hasta un 90%. Dos años hemos perdido en su conjunto más de 450 mil toneladas de frijol. 35 mil millones de pesos se invirtieron en el año 2023 para la siembra de frijol. Lamentablemente, Espinosa señala que solo se pudieron lograr levantar 50 mil toneladas, aunado a la injerencia de coyotes y el crimen organizado que también puso un precio al grano. Lamentablemente, falta voluntad para apoyar al campo zacatecano. Actualmente, el precio de garantía establecido por Segalmex es de 21 pesos, por lo que los productores señalan en no tener ganancias. ¿Pero qué pasa si Zacatecas no genera frijol? Para empezar, lo van a subir al consumidor. Si no hay frijol en Zacatecas, el frijol lo van a traer de Estados Unidos o de Canadá o de Brasil. Y el frijol de Zacatecas, el frijol para consumo humano de todos los mexicanos, va a andar por las nubes. La declaratoria de emergencia para Zacatecas no ha llegado. Los productores piden a gritos el apoyo del gobierno estatal y federal y no han sido escuchados, lo que avizora un año complejo y con una clara insuficiencia alimentaria. Guillermo Solís, Meganoticias.